YouTube realizó importantes cambios en cuanto a la política de creadores de contenido. Después de la intro, te digo cada detalle. Soy José Miguel y esto es Tecnopink. A partir del 18 de noviembre de este año 2020, YouTube comenzó a mostrar anuncios publicitarios en videos de algunos creadores de contenido sin que estos reciban pago por las mismas. Esto debido a que estos creadores de contenido no pertenecen al programa de socios de YouTube y por tal motivo están excluidos de dichas ganancias. Sin embargo, todos sabemos que para poder pertenecer al programa de YouTube, el creador de contenido o canal debe tener un mínimo de mil suscriptores y un promedio de 4 mil horas de reproducción en los últimos 12 meses. Sin embargo, YouTube cambió las políticas y actualmente está mostrando anuncios sin que estos generen ingresos para creadores de contenido a canales que no tienen todavía la membresía del programa de socios, lo que representa un cambio sumamente importante para toda la comunidad de YouTube. Es importante destacar que no se van a mostrar anuncios en videos que infringan los derechos de autores de otros creadores de contenido y tampoco en videos que no sean aptos para todo público. En mi opinión, yo creo que para poder ser objetivo hay que verlo desde un punto de vista muy amplio y sin sentimiento, si se puede decir. YouTube es un negocio y por tal motivo, yo como creador de contenido o cualquiera como creador de contenido que va a utilizar su plataforma debe acatar sus reglas de una u otra manera, independientemente de él y respetarla. Pero también entiendo a los creadores de contenido que tal vez no están todavía en el programa, que se pueden sentir un poquito desilusionados o decepcionados por el hecho de que voy a trabajar por los videos para hacer un video de calidad, pero todavía no voy a recibir ingreso a pesar de que voy a ver anuncios. Entonces es un poquito cuesta arriba. Por esa parte, sí es un trago agridulce, si se puede decir. Por otra parte, hay que pensar que el hecho de que YouTube comience a poner anuncios en estos videos va a significar que esos videos van a ser más promocionados, van a tener un poquito más de alcance y vas a tener más posibilidades de ganar vista, de acumular las 4.000 horas y por consiguiente obtener más suscriptores y lograr los 1.000 suscriptores, que son los dos requisitos principales para poder tener tu membresía como socio en el programa de partner. ¿Por qué yo digo que vas a tener más vista? YouTube, inteligentemente al fin, va a promocionar videos que tienen anuncios, videos que generen dinero y por tal motivo, es obvio que vas a querer promocionar primero que cualquier otro video. Ahora, hay que ver, hay que aclarar algo, hay que hacer videos limpios, con contenidos, apegados a las normas de derecho de autor, que sea apto para todo público, si se puede decir. Por esta parte, te va a beneficiar. Así lo veo yo, es mi humilde opinión. Yo lo veo así, de esas dos vertientes, va a beneficiar, pero también es un poquito agridulce este nuevo panorama. Ahora, dime tú qué piensas en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a este canal, porque tengo más contenido de tecnología para ti. Fúnganlo al 30 a mi canal, no es la Barbie, tampoco la pastel de la rosa, José Miguel es un canal de TernoPink, con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.